Bueno, un honor tener con nosotros al director general de Pirelli, México. Además, presidente del órgano Guanajuato-Puerto Interior asumió esta responsabilidad. Yo me imagino que tiene mucha chamba con Pirelli, como para además entrarle a lo demás, pero es parte de la colaboración que se tiene aquí. Tomás Grávalos es su nombre, gracias. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Y sí, claro, tengo trabajo de tiempo completo en la empresa, pero también tengo trabajo de poder dar el apoyo requerido para que nuestro puerto interior siga funcionando bien muchos años en el futuro y por eso decidí tomar la oportunidad para subirme a este puesto de presidente de esta asociación civil. ¿El gobierno interno, digamos, del puerto interior? Sí, los dueños de los condominios, o sea, los dueños de lo que está aquí. ¿Un lugar donde todos los días acuden a trabajar 16 mil personas en este momento? Sí, en este momento 16 mil empleos directos aquí en el puerto y llegaremos a 25 mil cuando ya se termine todo lo que está aquí dentro del puerto. Casi casi eres el alcalde. Bueno, no, no soy el alcalde, no soy el alcalde, pero sí tengo una responsabilidad importante de pensar no solo de hoy, pero también del futuro. ¿Cómo va a estar esto en los años que entran? Quiero estar seguro que tengamos las calles bien cuidadas, limpias, los jardines en orden, que tengamos el agua necesaria para los inquilinos, que tengamos todo lo necesario para tener un buen lugar donde trabajar. Y también tengo que pensar de lo que está pasando alrededor del puerto interior, porque queremos ser buenos vecinos. Y todos los que trabajan aquí en el puerto, muchos viven aquí cerca. Entonces es importante que tengamos buena relación con los inquilinos aquí adentro, pero también con nuestros vecinos y, claro, con el municipio. Escuché tu discurso con atención y te venía, te notaba preocupado por este tema de gente que dura mucho tiempo en su transporte, que puede no estar disfrutando lo suficiente con su familia como para que sea una vida plena esta de trabajar en puerto interior. Y planteabas que hay que repensar esta situación, la vivienda. ¿Esto también formará parte de una, no sé, una política para impulsar en colaboración con otras autoridades y otros inversionistas? Al fin del día no es trabajo nuestro, pero sí es trabajo nuestro de otra forma, impulsarlo, ayudarles a los inversionistas que son expertos en temas de viviendas. Yo no soy, lo sé, pero sé que hay personas que lo saben y que aquí tienen una gran oportunidad si lo hacen bien y que trabajen mano a mano con el municipio y el estado para desarrollar una ciudad moderna, una ciudad bien pensada. Que no nada más pongan casitas aquí y allá sin calles, sin servicios, sin tiendas, sin escuelas, sin áreas verdes, todo eso. Hay que pensarlo en completo. ¿Hay terreno todavía en los alrededores? Sí hay terrenos, siempre hay terrenos, y eso me preocupa menos que nada porque si algunos terrenos al ladito se piensan que los pueden vender por más que lo que el mercado permite, pues uno se mueve a un kilómetro y hay terrenos. Ahora déjame decirte, paseo uno por el puerto interior y veo una zona industrial limpia. No se ve, como eran las viejas zonas fabriles, no se ven las... No, no se va a permitir que esto se quede sucio y feo y maltratado y sin mantenimiento. Por eso los dueños, nosotros, tenemos nuestras cuotas de mantenimiento, las pagamos, gestionamos. ¿El agua se rehúsa? Alguna del agua se rehúsa, la que se puede, dependiendo de los sistemas productivos. Entonces, todo esto se está pensando como una ciudad moderna, donde tenemos ya los empleos, los trabajos buenos, y alrededor de nosotros tenemos la posibilidad de tener muchas viviendas buenas para la gente que trabaje, y no solo aquí, pero que trabaje en otros lugares. La idea es un... Estás en medio de muchas cosas. En medio de muchas cosas, sí. Y tenemos la oportunidad de mejorar la situación para las personas que trabajan aquí o que trabajen en otros lados. La idea es, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran? Y así voy a tratar a las personas que trabajan aquí. A mí no me gusta la idea de... No me gustaría la idea de pasarme hora y media llegando al trabajo. Claro. Yo tengo la buena fortuna que no viajo tanto. Yo tengo media hora y llego. Es razonable. A veces entrar a León es un problema. Bueno, pero eso... En todas las ciudades grandes del mundo... Creo que se está pensando cómo solucionar. Sí, sí. Y entonces, si más gente está cerca, pues va a haber menos tráfico en la carretera entrando a León, porque no tienen que entrar. Entonces, la idea es mejorar la calidad de vida para todos. Todos los seres humanos llegamos a cada día con 24 horas. Claro. Cómo las queremos pasar es importante. Oye, como director de Pirelli, las expectativas que ustedes se fijaron cuando se establecieron en Guanajuato y en Puerto Interior se han cumplido. Y más. Y más. Y más. Y por eso anunciamos hace poco, ya pusimos la primera piedra para la segunda planta que estamos habiendo aquí en Puerto Interior. ¿Dónde están de materias largos la semana que entra? Claro. Estamos adelantando el trabajo muy bien y nosotros ya vamos muy adelantados para... El segundo trimestre del año que entra ya estaremos produciendo llantas en esta planta nueva y nos va muy bien. Y claro, eso es una indicación de la confianza que tenemos en Guanajuato. Con esta nueva inversión ya llegaremos a una cifra arriba de 600 millones invertidos aquí en el Puerto Interior. Entonces, también tenemos interés que se cuide bien el puerto porque ya nosotros ya tenemos mucho invertido aquí y queremos invertir más con tiempo. Ahora llega Michelin, una competencia de ustedes. Mis amigos franceses vienen... Hay buenas relaciones. Mire, es una industria pequeña, somos competidores fuertes, pero al fin del día es un mercado grande. Nos llevamos de forma correcta. Bueno, y si los coches se vuelven eléctricos, ustedes seguirán vendiendo llantas, ¿no? Sí, sí, no me preocupa eso para nada. El mercado es grande y sí, si lo piensas con la inversión americana que está llegando a San Luis Potosí, la inversión francesa que está llegando a León y la inversión nuestra, la italiana, aquí en el puerto, pues ya tendremos aquí tres de las grandes llanteras del mundo juntas. Y eso es una situación que implica un gran oportunidad para proveedores de la industria nuestra que de repente se les va a hacer conveniente estar aquí, estar por aquí, porque van a encontrar tres clientes importantes aquí y eso es bueno para todos. Claro. El tema ambiental, ¿cómo ha evolucionado la industria de ustedes? ¿Es más amigable ahora? Sí, la industria llantera es mucho más avanzada de lo que la gente piensa. La llanta sufre de que desde su inicio han sido redondas y negras, pero realmente han cambiado mucho y han cambiado mucho en los materiales, en el tiempo que una dura, o sea, uno saca muchos más kilómetros hoy una llanta, sabemos hacerlas de forma más liviana. Entonces, si antes tenías que comprar cuatro llantas para ir 25 mil kilómetros y era tiempo de cambiarlas, hoy puedes ir 50 mil sin cambiar llantas, pues ya con eso han reducido el impacto en el ambiente a la mitad. Y también la llanta moderna, la llanta de alta tecnología como la nuestra puede ayudar mucho a reducir la resistencia al rodaje que afecta mucho el uso del combustible en un vehículo. Entonces, una llanta moderna, bien hecha, con tecnología como la nuestra, dura muchos más kilómetros, pesa menos y baja el uso del combustible. Todo eso es muy bueno para el medio ambiente. Y los que saben hacerlas como nosotros, que somos muy pocos, también son unas llantas muy seguras que cuidan al consumidor muy bien en la carretera. Yo cuando tengo que frenar fuerte, no me preocupo del vehículo que está enfrente de mí, yo me preocupo del que está atrás. Y más aún cuando está un piso mojado. Yo sé que voy a parar, tengo llantas buenas, agarran bien, pero el que va atrás no sé lo que lleva. Y eso es lo que me preocupa. Oye, pero siguen haciendo investigación. La industria así es avanzada. Absolutamente, absolutamente. Todo, todo. Como dije, la innovación en la llanta es incremental. Usamos materiales hoy que no se usaban hace 10 años, hace 20 años. Usamos, usamos sílica, usamos materiales hibridios muy buenos que hacen una llanta que sea, que es muy buena para la alta velocidad. Por ejemplo, en esta planta aquí en Silá, Guanajuato, producimos la llanta para el famoso Hellcat Challenger, que es un vehículo que tenemos que certificar la llanta a 200 millas por hora, o sea, 320 kilómetros por hora. Esa la vemos aquí, en México, con operadores mexicanos, a la más alta tecnología. Aquí ya surtimos a BMW, a Mercedes-Benz, a Audi, a Volkswagen, a Mustang. O sea, aquí surtimos a las grandes armadoras del mundo y vienen más. Bueno, y como la empresa marcha como reloj, Tomás tiene la posibilidad de dirigir Guanajuato, Puerto Interior. Y esperemos que toda esa tecnología impacte también en el resto. Te aseguro que va a ser bueno para todos. Es un placer estar aquí con ustedes y gracias por recibirnos. No, a ti, muchísimas gracias. Hasta luego. Por estar aquí en este festejo. Tomás, grábalos, perdón el apellido, no se me grabó, presidente del órgano Guanajuato, Puerto Interior, pero además director de Pirelli, México. Yo le agradezco mucho su tiempo y que nos haya concedido esta charla agradable y que nos enseña cosas. Y yo aprendí cosas el día de hoy. Voy a cambiar mis llantas ahorita que salgan. Regreso en un momento.